Y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD, Julio César Zufrón, favorece que Jesús Pascual Cordero, alias El Chino, sea juzgado en la República Dominicana. Dijo además que en el recién finalizado año 2015, la institución decomisó unas 17 toneladas de drogas. Ampliamos los detalles con nuestra compañera Claudia Rodríguez, quien está en vivo y en directo con todos los detalles. Saludos, muchas gracias. Julio César Zufrón Velásquez respondió en estos términos al ser preguntado sobre la posibilidad de extraditar a los Estados Unidos a Pascual Cordero, el chino, acusado de narcotráfico. El presidente de la DNCD dijo que existen suficientes elementos para que el chino sea juzgado en la República Dominicana. Tenemos los suficientes elementos probatorios, documentales, referenciales de todo tipo, que nos garantizan una condena ejemplarizadora. Está ya en manos del Ministerio Público. Nosotros en su momento ubicamos e indemnizamos una cantidad de bienes que están vinculados a trasiego de drogas, a envío de mulas y otras cosas, y a lavado de activos y esperamos ya que la justicia dé un ejemplo con este narcotraficante. Sobre los logros alcanzados por la DNCD en el pasado año, Zufrón Velásquez dijo que con el apoyo de agencias internacionales decomisaron más de 17 toneladas de drogas. Tanto la droga que se decomisó en territorio americano como aquella que pretendía llegar a nuestro territorio y fue incautado en aguas internacionales, pero también aquellas que gracias a nuestra información de inteligencia fueron también decomisadas en otros países, como la recién decomisada, por ejemplo, en España, que fue gracias a una información de inteligencia suministrada por nuestros departamentos de inteligencia. Destacó la profilaxi que al interno de la institución se realizó sacando de las filas a miembros que incurrieron en hechos cuestionables. Por el momento son los detalles que tengo desde la DNCD. Ahora paso contigo al estudio.